Música Tenemos aquí sistemas de cosecha de agua Esta es una granja de 5 manzanas Hemos construido tinajas de barro De 500 barriles de capacidad Tenemos 5 tinajas Son 2500 barriles y con eso Y con el sistema biointensivo que demanda poca agua Nosotros tenemos todo el riego de esta granja Asimismo los sanitarios por ejemplo Todo lo que tiene que ver con el agua de los inodoros Para lavar el carro, para lavar el lampazo Viene el agua de lluvia Y es un agua perfectamente tomable Si la ionizas o la pones en el sol Es un agua de lluvia que es mucho más sana Que las aguas de los ríos Que hay muchos campesinos en nuestro territorio Porque aquí no hay ese fecal No hay estas cosas que están contaminadas Es agua que cae Y que se interrumpe su caída Antes que caiga el suelo hay que capturarla Para que no haya algún foco de contaminación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!